Yo no sé qué está pasando, pero hoy me desperté y sentí que estaba soñando o que algo muy raro pasó, porque en verdad todavía no me lo creo. Y les digo que las cosas locas y raras y virales pasan cuando a mí me llegan mensajes al WhatsApp, ¿ok? Porque sí, muchas veces alguien me puede etiquetar algo en las redes, etcétera, pero cuando ya llegué al punto, al grado de llegar a mi WhatsApp y que varias personas me lo dicen, o sea, personas que yo conozco de la vida real desde hace tiempo, me dicen, hey, ¿viste esto? ¿viste esto que están hablando de ti? ¿viste eso que pasó? Y pues sí, parece que el día de hoy salí en un periódico, creo que es el periódico más popular de mi país, se llama La Crítica. En la contraportada del periódico hacen una comparativa entre Mia Khalifa y yo y lo ponen como una competencia, como ¿quién gana? ¿Windy o Mia Khalifa? Y muchos se preguntarán, ¿por qué rayos Mia Khalifa? ¿Por qué comparan un momento con Mia Khalifa? Y es que yo, el mes pasado, hice un video imitando fotos de Mia Khalifa en mi Instagram. Lo hice para mi canal de YouTube, pero también subí una de las fotos a Instagram para decirle a la gente, hey, al fin hice un video imitando fotos de Mia Khalifa. Voy a mi canal a verlo. Y pues, miren, así salgo en la portada. ¿Windy o Mia Khalifa? ¿Quién gana? Entonces ponen dos de las fotos que imite y pues sí, ahí está. Les voy a leer lo que dice el periódico, dice... La escultura de Windy Geek, quien es la youtuber panamea con más suscriptores, 2.98 millones, volvió a ascender las redes sociales al sacar una colección de fotos sexys imitando a la popular ex-extrella porno Mia Khalifa. Bueno, al menos están bien informados, ¿ok? Y parece que no está... esta historia al menos no me parece que han inventado cuentos. Porque yo leo muchos otros periódicos y noticias que inventan cosas que ni son, ¿ok? Porque otros hubiesen dicho, oh, Windy, y meto fotos de la estrella porno actual revelando todo, o sea... Aquí al menos dijeron la realidad. Todo fue por un reto que le pusieron sus seguidores. Es cierto porque muchos, en muchos de mis videos, con mitad de fotos o algo así, o incluso cosplay. Haz cosplay y me califa, haz cosplay y me califa, ¿ok? Dice... Todo fue por un reto que le pusieron sus seguidores ya acostumbrados a verla luciendo cosplays con esa escasa ropa. Katherine Karl, su verdadero nombre, mostró las fotos en su canal de YouTube en diciembre. Y ha sido su video más impactante del mes con 1.4 millones de vistas. Pues, me gusta la nota porque es real. No inventan nada, o sea, hablan con hechos. Y me gustó, me gustó porque no inventaron cosas como para llamar la atención. Y pues, yo hice este video no con el propósito de compararme con Mia Khalifa, sino simplemente por diversión y entretenimiento. Como ella ha hecho imitando fotos de Kim Kardashian, imitando fotos de Kylie Jenner. Y ustedes mismos elegieron imitando fotos de Mia Khalifa y me pareció muy divertido hacerlo. Y a mí no me gusta eso de andar comparando. Eso es lo único que yo diría como que, mmm, no está tan chévere. No me gusta que me estén comparando con otra persona. Ni a mí me gusta comparar con otra persona como para ver quién es mejor o algo así. Porque yo pienso que todos los seres humanos somos iguales. Deberíamos tener los mismos valores, etc. Pero pues, entiendo por qué lo hace. Porque estas cosas le llaman mucho la atención a la gente de quién es mejor, quién es más guapa, quién es más sexy, quién tiene más boobies. O sea, esas cosas por algún motivo le gusta o le enciende a la gente la competencia, etc. Yo me enteré de esto porque me mandaron un screenshot de que alguien había comentado de esto. Y había dicho, yo apoyo a Windy. Yo voy a por Windy. Hay que apoyar al talento nacional. Y no fue alguien como de corriente, ¿ok? No fue alguien como que, mmm, cualquier seguidor, alguien X, no. Fue nada más y nada menos que Ricardo Martinelli, señor presidente. Y le digo señor presidente, me refiero a señor presidente porque, según tengo entendido, al menos en Estados Unidos, cuando alguien obtiene el título de presidente, cuando alguien es presidente, le siguen llamando señor presidente toda su vida, ¿ok? Entonces, por eso yo le digo, señor presidente Ricardo Martinelli, o sea, no como que señor ex presidente. En Estados Unidos, una vez eres presidente, tu título de presidente se mantiene de por vida, ¿ok? Entonces, el señor presidente Ricardo Martinelli, que fue el mandatario como del 2009 al 2014, por allá. Bueno, 2009 al 2013. Pues comentó eso en su Twitter o que puso una captura de pantalla de esta contraportada de esto. Y dijo, apoyo a Windy. O voy por Windy, hay que apoyar al talento nacional. Y ahora se los voy a mostrar. Y yo, cuando me mandaron ese screenshot, yo como que, no. Esto no puede ser. Esto es un Photoshop. A mí nadie me engaña. Entonces, fui a ver. Y hay un Instagram que siempre como que etiqueta las portadas y contraportadas. Y me fui a ver ese periódico el día de hoy. Y, en efecto, yo salía en la contraportada. Y salía ese artículo. Entonces, después me fui a ver el Twitter de Ricardo Martinelli. Y resulta que sí. Sí hizo ese tweet. Y aquí se los voy a poner. Miren, es este. Aquí está. Yo voy por Windy. El talento nacional. Esto encendió las redes, ¿ok? Y yo, obvio, cuando lo vi, le di retweet. Le di retweet. Y le contesté. Gracias por el apoyo, señor presidente. Chóquela. Y una banderita de Panamá. Y me empezó a caer la gente como que, ¡expresidente! Acá subías en el 2009. Yo como que, ¡ey! El título de presidente es de por vida, ¿ok? Y un poco de gente tirando hate. Dije, ¿qué talento? Enseñar las tetas, enseñar el cuerpo. Es más bruta. ¿Qué talento va a tener? Etcétera. Ustedes ya saben. Aquí les voy a leer un poco de comentarios de hate. Pero bueno, antes de eso, o sea, quiero decirles, mucha gente ya está sacando conjeturas, diciendo, uff, sí, es su chubardaddy, ahí hubo algo, esto es un patrocinio por debajo de la mesa, mínimo ya tuvimos algo. Y yo en mi vida he cruzado palabras con Ricardo Martínez. O sea, ya yo lo seguí en Instagram y, obvio, fue presidente de mi país y para mí sí ha tenido el título de presidente y todo. Admiro su trayectoria empresarial porque ha de ser muy inteligente para construir el imperio que logró, aparte de haber logrado ser presidente. Y me puse a ver su biografía y no es alguien que nació en Cuna de Oro, sino que trabajaba para un banco, ¿ok? Era alguien común y corriente que emprendió, ¿ok? Eso es algo que yo admiro mucho. A pesar de que moleste mucho, lo moleste mucho, hubo una campaña de él y dije que los locos somos más porque como que se filtró o la competencia filtró. Que él tomaba pastillas como, no sé si era para la ansiedad o qué, pero básicamente hicieron pensar a la gente que él estaba loco y que necesitaba medicamento. Y luego sacó una campaña de los locos somos más, como que la volteó a su favor y ganó las elecciones presidenciales, ¿ok? Eso fue súper épico. La cosa es que todo el mundo está sacando conjeturas de por qué hizo eso y realmente yo pienso que fue como para darle publicidad a su periódico. Porque esto salió en la crítica y según, yo no sabía, pero según investigué, la empresa dueña de este periódico se llama Epasa. Y Epasa pues tiene como que varios dueños de accionistas y según investigué, el accionista mayoritario es Ricardo Martinelli. Entonces, esto me pareció una buena forma muy ingeniosa de darle publicidad a su periódico. Porque muchas veces yo he salido en periódicos, muchas veces he salido en historias que me molestan porque inventan cosas, ponen cosas para llamar la atención. Cosas a veces que me hacen quedar mal y aquí realmente solo hablaron con hechos y me gustó, me gustó la historia. Entonces, si hubiese visto esto normalmente en mi curso salía en el periódico ya, pero no, o sea, el señor presidente hizo un tuit al respecto. Y, o sea, es gracioso porque hay mucha gente que lo sigue como que, ¿qué es esto? ¿Dónde quedó el honor del presidencial? Y su esposa y no sé qué, bla, 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 bla. O sea, todo el mundo con la doble moral. Entonces, me pareció una forma muy original de darle publicidad a su periódico porque, obvio, oh my god, un presidente me está apoyando. Obviamente, yo voy a compartir esto con el mundo, o sea, qué épico. Entonces, si ese era su cometido, pues lo logró porque ya lo compartí en todas mis redes. Y, bueno, de hecho, muchos medios muy populares del país también lo han compartido como lo es el programa de La Cáscara. Saludos, chicos. Yo me llevo súper bien con los de La Cáscara. Es, creo que el programa, uno de los programas más vistos y más seguidos en las redes de aquí de mi país. Y, pues, obviamente a mí me hizo mucha gracia, a los de La Cáscara le hizo mucha gracia. Y aquí les voy a leer varios comentarios que están tanto en Twitter como en Instagram. Este es el tuit oficial que encendió todo y yo le di retuit y le contesté, hey, gracias, señor presidente, por su apoyo. Y, pues, al reputearlo, tuvo mucho más alcance. Vamos a ver algunas, algunos comentarios en el tuit. Dice, vamos, Windy, aprovecha el bug. Él quiere contigo y tiene mucho dinero, o sea, simplemente porque haya hecho apoyo a Windy, o sea, ya, quiere conmigo, quiere ser mi churradario. O sea, no pueden pensar como que, hey, él es accionista de la crítica, quiere darle publicidad a la crítica. Pero no, no. Siempre las personas de mente angosta con el pensamiento más angosto y más rápido. Oh, quiere hacerlo contigo. Oh, ya lo hizo contigo. O sea, vamos, pensamiento súper prometido. Dice, alguien dice, compa, ese deal ya lo cerraron de una, ya eso, ya, eso debe ya hablado. Y pone, dice, ¿qué? Los emojis así. O sea, mínimo como si ya nosotros tuvimos relaciones o algo así. O sea, así es la mentalidad de las personas promedio, ¿ok? Por favor, evolución. Ok, alguien más dice, esto es real. Este me dio mucha risa. ¿Esto es real? Y yo como que, sí, lo mismo me pregunté yo, pero sí es real. La verdad es que yo me quedé igual, como que, ¿qué demonios? Esto es real. Porque en verdad yo no me lo creía. Y alguien me comenta, te haces la loca, Windy. O sea, mínimo como si usted hubiese hecho un pacto ya arreglado, firmado en sangre, ya nos vimos. O sea, eso es lo que todos están pensando. Al menos varios de los que están escribiendo aquí. Windy es la mejor. Gracias, traficólogo. Ok, en esas fotos, Windy gana a Califa por KM. Ay, gracias, Javier Martínez. A ver, ¿quién más dice? Lee Mendoza. El talento de Windy, hacer plátamos en su cuerpo, nos guste o no. Así es la sociedad moderna, más mente abierta. Es lo que se necesita, yo también la apoyo 100%. Gracias, Lee Mendoza, hermosa. Me encanta ver comentarios así, ok. Comentarios de gente que piensa de mente abierta, sin doble moral, etc. Le dice un hater, eso no es talento, usa el diccionario de Google. Y otro le dice, ella factura lo que tú y yo no facturamos. Y eso no es talento según la sociedad de mente estrecha. Porque sí, o sea, según la sociedad, según muchas personas, tener talento o tener algún tipo de éxito es ganar mucho dinero. Bueno, entonces supongo que ella se está refiriendo a eso. Dice, la sociedad de mente estrecha y reprimida con la doble moral que usan entonces, que es que viva Windy. Que Dios le bendiga, que todo lo que tiene y que siga bella y facturando en el 2020. Ahí además le pone, ¿a eso usted le llama talento? Contestándole a Ricardo Martínez, como que, ¿a esta don nadie le estás llamando talento? Y le contesta a alguien, de seguro gana más en un mes que tú en todo un año. Y otro le dice, puede ser con ese disque talento que tiene de estar enseñando. Mucha gente piensa que yo tengo todos mis seguidores solo porque uso escote o he hecho cosplay sexy o cosas así. O sea, ¿cuántas mujeres y personas en el mundo no usan escote, no hacen cosplay sexys, no ponen fotos en ultra mega bikini? O sea, miles y miles y cientos y millones, ¿ok? ¿Cuántas llegan a tener millones de seguidores? Son contadas. Entonces, la gente hater siempre se va a criticar por el lado fácil y nunca van a reconocer el esfuerzo que hay detrás de una persona. Entonces, amores, si ustedes quieren tener éxito en la vida, si ustedes quieren tener éxito en sus proyectos, les digo que realmente cambia esta mentalidad y se pongan a ver, oh, analicen más a las personas, analicen más. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué hizo Windy? ¿Cómo era antes? ¿Cuál es su recorrido? ¿Cuál fue el camino que pasó? ¿Qué fue todo lo que hizo? ¿Quién busca videos para saber más de mí? O sea, no solo de mí, de muchas otras figuras. O por ejemplo, los que les dije de Martinelli. Seguramente mucha gente pensaba como que, mmm, él nació rico o él nació en cuna de oro. Pero no, según lo que investigué, era un trabajador de Citibank que trabajó muchos años en el banco con un salario, trabajando para alguien más. Y de repente un año decidió, supongo que con ahorros, comprar un negocio y dar el salto para emprender. Y yo básicamente hice lo mismo. Yo fui asalariada varios años. Yo me gradué de la escuela. Tengo una carrera universitaria. O sea, trabajé como coordinadora marítima. Pero la gente solo dice, mmm, tetas, es fácil, uff, tetas. Ok, pónganse tetas. Y ya, o sea, las tetas no nos van a llevar al éxito. Continuemos. Alguien le dice, consume lo tuyo, entre comillas. Y alguien le contesta, nada de putipobres extranjeras, las nacionales también son buenas. Ok, primero que todo, Mia Khalifa no es pobre, ok. Yo pienso, creo que debe ser millonaria, especialmente porque ya viene a Estados Unidos, ok. Les voy a decir algo triste. Los influenciadores de Estados Unidos, y creo que todo en general. O sea, en Estados Unidos se ganan 10 veces más que en Latinoamérica y que acá en Panamá. Entonces, o sea, Mia Khalifa con los números que tiene, les aseguro, ya es millonaria o más, ok. O al menos los ha facturado. Si gasta mucho dinero y se gasta todo el dinero que gana, eso ya es otra cosa. Pero de que ha facturado millones y millones de dólares, lo ha hecho. Así que no es ninguna putipobre, ok. Ok, aquí un súper salido, no sé, del patriarcado, que se hace pasar por feminista. Dicen esto. Su comentario es machista desde cualquier punto de vista, incluyendo que es una falta de respeto con su esposa. Que velo por usted mientras usted estaba detenido. Porque esa es otra cosa, Martín, él lo metieron preso un tiempo. O sea, ¿por qué decir que me apoya como talento nacional quiere decir que es machista? O sea, ¿desde qué ángulo eso de ser machista? No lo sé, ok. Y alguien le dice, ¿machista de qué a cuándo apoyar a una mujer es machista o infidelidad? Exacto, al menos, qué bueno que hayan personas inteligentes, ok. Otro hater le dice, ¿talento? Pero si solo enseña las tetas y hace el tonto en internet, ¿qué talento requiere eso? Algo que se llama entretenimiento. Algo que se llama actuación. No siempre es actuación, muchas veces son cosas reales, otras veces son cosas montadas para entretener, cosas como buscadas, presentarles, no sé, tops, cosas de risa. Muchas veces les muestro parte mía de mi realidad, otras veces hago shows bonitos, troleos, o sea, son muchas cosas, ok. Ok, aquí está el post de la cáscara, lo compartieron tanto en Twitter como en Instagram. Hicieron como que un edit, dice que el que sabe, sabe. Pusieron la imagen de la contraportada y el tweet ahí, dije, yo voy por Winnie, el talento nacional. Y entonces, o sea, y ellos dicen, la cáscara dice, para mí que el mismo Ricardo Martinelli fue el creativo de la encuesta. Por cierto, Wendy Gill, también vamos a ti. Ay, qué lindos, chicos, full apoyo mutuo, ok. Entonces, ellos dicen que capaz si fue Ricardo Martinelli el que creó la encuesta. Y en verdad yo también creo que sí, ok, porque fue una buena idea, la verdad que sí. Vamos a ver los comentarios de este post que hizo la cáscara. Obvio, ahí yo les puse, es un orgullo tener el apoyo de nuestro señor presidente y de ustedes, chicos. Ok, una hater diciendo, obviamente, degradándome, etcétera, contesta. Soy muy feliz, tengo una familia hermosa y un buen trabajo. Y lo mejor no me tengo que encuerar para generar gracias a Dios. Porque estoy bien preparada y estudié. Insinuando que yo no estudié ni estoy preparada. Y que me encuerdo, ok. Mi más desnudo que he hecho ha sido el de Daenerys Targaryen, que ni siquiera es pornografía. Nunca he hecho pornografía, así que técnicamente no me he encuerrado, como lo ha hecho Mia Khalifa. He salido en traje de baño, en cosplay, etcétera. Pero no he hecho pornografía, nunca he hecho pornografía. Entonces, para mí eso no es encuadrarse, ok. Y ya les dije, estudié y tengo mi carrera universitaria. Es más, por ahí debería subir una foto recibiendo mi diploma universitario. Obvio, estoy súper gorda. Pero ya yo les he compartido mis fotos de antes cuando era gorda. Pero solo para que la gente se calle, ok. Porque estoy bien preparada y estudié. O sea, mínimo yo soy la descerebrada, ok. Usted siga defendiendo para verle más el hub. O sea, que me defiende para verme el trasero. Dice, tienes muchas faltas ortográficas. Wow, querida mía, mía. ¿Por qué no trabajas en la Real Academia Española? Por favor, ¿qué haces aquí en Panamá? Vete a trabajar en la Real Academia Española y gana miles y miles de dólares. Ah, no, pero tienes un trabajo aquí. Ok, ya. Dice, el Instagram se hizo para opinar. Si no le gusta mi comentario, sea más inteligente y siga de largo. Ok, feliz año. Felicidades por tu comentario, amiga. Alguien dice, Windy, ¿cómo te comparan con ese coladero? Ok, alguien me está diciendo, un seguidor mío dice, Windy, ¿cómo te comparan con ese coladero? Díame en qué sentido mi Alcalif es un coladero, porque la verdad yo no entiendo. Mira, dice, alguien le contestó, entendí esa referencia, pero yo no entendí. Por favor, explíqueme. Y pues sí, hay miles y miles de comentarios más, tanto en mis posts, porque yo subí la foto en Instagram y pues dije que, miren, yo subí la foto en Instagram y puse esto. Que por cierto, si no me siguen en Instagram, síganme, arroba, windygear, subo fotos, historias casi todos los días, historias todos, todos los días, fotos casi todos los días. Y hay muchas audidámicas para enviarles DM, o sea, mensaje privado. Así que síganme en Instagram para que no se pierdan de que les envíen mensajes privados, literal. Creo que ya debo llegar como 9000 mensajes privados el último mes. Aquí está la foto. Y pues yo puse, despertar y ver que sales en el periódico y tienes el apoyo de tu presidente, no tiene precio. Entonces comenta a mi Alcalifa y te mando DM. Y les puse, las fotos son de mi video llamado, imito fotos de mi Alcalifa, míralo en mi canal. Porque mucha gente no sabe de dónde salió eso, aunque ya en el artículo del periódico lo dijeron y me alegra que lo hayan dicho. Entonces básicamente puse mi foto, la de Mia Alcalifa, y pues el collage que hicieron los de la cáscara que es la contraportada y Ricardo Martinelli opinando. Pues como para que fuera un resumen de todo. Y esta foto originalmente, yo no la iba a subir en las redes, como que, pues sí, está en ropa interior. Ya he subido verse antes, pero no quiero que me molesten tanto, ok, entonces no la voy a subir, voy a subir otra. La que yo subí para promocionar el video fue esta, ok, una donde estoy usando un vestidito que es más normal. Entonces aquí puse la foto de Mia Alcalifa, que es la que estaba imitando. Entonces yo no quería como que subirla en traje, en ropa interior, como que para que no me caiga tanto hate, ¿no? Pero ya que se hizo popular, ya que se hizo viral, ya que salió en la contraportada del periódico más popular de Panamá. Entonces yo es que no, yo tengo que aprovechar esto, voy a subirlo. Voy a subirlo a mis redes, me vale X lo que digan, ya tengo el apoyo del señor presidente, así que lo subí, ok. Y sí, eso es lo que sucedió, aún no me lo creo. Mi mamá está de que súper orgullosa, ok, como que antes, ay, no muestres fotos de trajes de baño, no enseñes tanto, no uses tanto escote. Oh, el presidente la apoya, sí, mi hija, es el máximo. Ok, así está mi mamá ahorita, hasta se lo mandó a mi abuela. Y mi abuela que está a mí toda como que, cúbrete, por favor, usa burka, ¿qué van a decir tus hijos, qué van a decir tu nieto? Por favor, no enseñes de tu cuello para abajo, cubre todo, así es mi abuela. Me llama y me dice, estoy orgullosa de ti, felicidades por tener el apoyo del presidente. Llámenlo que hace el apoyo del señor presidente, entonces gracias, señor presidente, por su apoyo. Y sí, amores, quiero que me digan, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que es una mega conspiración? ¿Creen que es mi churradari? ¿Creen que hay algo de bajo encubierto? ¿O creen que lo hizo para darle publicidad a su periódico? Yo voto por esa, por la última, para darle publicidad a su periódico. Y pues, me pareció súper gracioso, en verdad, o sea, mega gracioso. Porque es como súper relajado, sin haber sido irrespetuoso, ni nada por el estilo, sin haber sido vulgar, ni nada, ok. Se metió con, no sé, o sea, yo soy, no me gusta decir influencer. Yo soy un personaje o una figura de las redes sociales que tiene audiencia relativamente joven. Hizo un post súper gracioso, súper relajado. Y mucha gente o lo odiaron o mucha gente se rió demasiado. A mí me dio demasiada risa. Y a Fran le dio demasiada risa. A mi mamá también le dio risa. Entonces, me pareció algo muy chévere, original. Y una buena forma de darle publicidad a su periódico. Y también de darse publicidad a él mismo, ok. Así que, en verdad. Quiero saber ustedes qué opinan al respecto. ¿Qué piensan que hay detrás de todo esto? ¿Hay una mega conspiración? ¿Tengo un churradari? ¿Soy capaz de eso? Siempre les he dicho que no, pero bueno. Me gusta meter suspenso. Déjenme saber toda su opinión en los comentarios del video. Y si vieron esto, ¿qué opinaron? Ok. Así que sí. Esto es lo que pasó el día de hoy. Fue muy loco. Todavía es como que... Surreal. O sea, todavía es como que... ¿Es en serio? ¿Cómo que... ¿Qué está pasando aquí? O sea... No sé. Todavía creo que es mentira, ok. Creo que mañana voy a despertar y... Todo va a haber sido un sueño. Definitivamente. Creo que sí. Amores. Estoy triste. Ustedes sabían... Yo creo que ustedes no quieren mi WhatsApp. Yo les dije que yo les iba a dar mi WhatsApp a todos ustedes. Si llegamos a 3 millones de suscriptores antes del 2020. Y es el 2020. Faltan solo como 11 mil suscriptores. Ok. Para llegar a los 3 millones. Yo les dije que si llegamos a 3 millones antes del 2020. Les iba a pasar mi WhatsApp. Y iba a responder muchas de sus llamadas. Y las iba a grabar. Para luego subirlos a mi canal de YouTube. Pero... No se dio. Y estoy muy triste. Digamos ustedes. Lo que debemos hacer. Recuerda de tirar las notificaciones para que no se pierdan mis videos. Ok. Y... No se dio lo de WhatsApp. Pero tal vez. Tal vez sigamos pronto. Muy pronto. Tal vez haya una esperanza. No lo sé. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.